Música Estoy enamorada de tu persona Estoy enamorada, no sé por qué Vivo tengo de sobra pa' no quererte Y para odiarte, culosa de pie Estoy enamorada de tu persona De tu persona y no sé por qué Lota, locita, dicen que estoy Que por la calle yo voy Hablando sola Loca, es que tú me tienes loca Que tanto como te quiero por ti Me muero, me tienes loca Loca, loca, yo por ti loca Loca, loca, tú me tienes loca Quisiera yo vivir sin tu persona Y no pensar en ti Y en lo sabiduría, me sobra Sabes el daño Lo que tú me haces Y sin embargo, te quiero yo Por mí, no de verdad Sería mi sueño Y así en esta vía Hay poderla acabar Loca, 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 loquita, dicen que estoy Que por la calle yo voy Hablando sola Loca, 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 loca Es que tú me tienes loca De tanto como te quiero por ti Me muero, me tienes loca Loca, loca, loca Yo por ti loca Loca, loca Loca, tú me tienes loca Loca, sé que tú me tienes loca Sé tanto como te quiero, amor Y me muero, me tienes loca Loca, loca Ya me tienes loca Loca, loca Tú me tienes loca A las puertas de la gloria Llegó Pastora de Amar Y San Pedro emocionado Tenía los ojos verdes Y los tengo de la mar Por mucho que rice el rizo Verde que, verde será Y usted que vende, que quiere Esa va a ser Tú es vera Se llevar una mantilla y una bata rumidona Y moviendo Y moviendo los pinreles Que lo quiere luchar Como la girarda mora Pastora no tiene edad O la torre O la torre del oro Y en palacio Entre saber Y en la granada y una bata rumidona Y un estado de armada que se lo pueda demostrar Ea que no Pastora, pastora, pastora Pastora ingenio Ni quiere, ni quiere edad Que pastora, pastora, pastora Pastora ingenio Ni quiere, ni quiere edad Ese no, ese no De pastora, pastora, pastora Pastora imperio Ni tiene, ni tiene da Ni tiene, ni tiene da Gracias Dorita, la verdad es que te mereces un monumento a la Algaba Como mínimo, espero que te lo pongan cuando vuelvas